A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo Todos colgando fotos, mirad que vacaciones he pasado Mirad que hijo más guapo tengo y a mí que me importa ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? Oye, deje click a one shot Cada vez llego con el payo y con mi gelo En un lugar de Castilla cuyo nombre no recuerdo Y dependo de mi afán y de mis huevos Los peones que me quedan son los reyes del tablero Nos están mirando raros por hacer lo que hacemos Lo único que cambia es la cuenta de acero Ya ni espero ni me marcho, estoy viendo a ver qué quiero Que mañana me da por otra pierdo todo lo que tengo Esto es regalado y a cambiar a su precio Porque payo sin un renao, sin saber ni cómo llego Hay debate cuando la mente entra a juego Apotándoselo al cero y si sale invita a todo mi fe Me ponen no vas más pero salen con menos Tú te has quedado sin propina porque no estás atento El móvil de mi colega se ha convertido en un lienzo Y le digo que se quite porque aún está a tiempo Por mi ángel y mi Rubén no se pierden las buenas Por niña tal que aguantamos cuando cuentan sus penas Porque las transas y el rap van a pagar cenas Que ya nos hemos canchado de vivir a dos velas ¡Puta! 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 ¡Puta!